Contame un poquito, ¿cómo nace este rejunte que han hecho para hacer estas acciones? Esto nace porque Claudia Acuña de Revista Mú le propone a Dolores Fonsi juntar a las actrices a ver si queremos firmar esa carta y Dolores hace un grupo de WhatsApp donde mete a 30 más o menos que después nos convertimos en 400 que apoyábamos la propuesta de Claudia y de Dolores Bueno, así surge en realidad ¿Y qué están manteniendo? ¿Reuniones? Nos reunimos, sí, estamos reuniéndonos bastante, dos veces por semana para hablar lo que, bueno, para hablar las cosas para apoyar la campaña nacional a favor de la legalización del aborto y también va a devenir en otras cosas probablemente ¿Y surgen otros temas? Sí, surgen otros temas todo el tiempo ¿Y tiene que ver con la realidad? Sí, con la realidad del país y también en particular de las actrices y de las mujeres ¿Vos considerás que las actrices, los actores, la gente pública tiene dificultades para tratar estos temas o esto es una muestra clara de que hay? No, yo creo que esta es la muestra clara de que sí, que tenemos compromiso y que es Creo que entre nosotras nos demostramos que juntas podemos protegernos, podemos alentarnos para poder decir lo que pensamos Porque yo creo que al ser actrices, hay algo que entendemos sobre la libertad de elegir sobre nuestro cuerpo actuando Y esa libertad que alguna vez por lo menos sentimos un poquito así en el escenario, filmando o en la calle Haciendo alguna performance, haciendo alguna performance, nos hace entender de manera especial la necesidad de que esta ley salga Y también nos hace entender muchas sensibilidades No porque somos sensibles, sino que estamos abiertas a ver al otro y a la otra ¿Querés optimismo sobre la salida de la ley? Sí, sí, si no tengo optimismo me deprimo y no hago nada Así que estoy como si fuese un caballo con viseras ¡Gracias!